Durante la Feria de las Flores no se han tenido mayores dificultades con respecto al tema de la accidentalidad. Solo el día de la final de la Copa Libertadores hubo un incremento considerable. Por su parte, la movilidad también ha transcurrido sin mayores inconvenientes. Para Santa Elena, el día sábado 6 de agosto, que es la noche previa de Silletas, la vía Santa Elena estará cerrada para vehículos particulares y motocicletas a partir de las 13 horas, o sea de la 1 de la tarde. Para los vehículos de servicios especiales y para los vehículos autorizados hasta las 6 de la tarde. El servicio público que alimenta todo este sector del corregimiento estará habilitado durante toda la noche, salvo que se nos llegue a colapsar el corregimiento y en tal caso solo se permitirá el ingreso de los mismos hasta el sitio conocido como el silletero, donde deberán dejar los pasajeros y luego regresar a la ciudad de Medellín. Para el desfile de silleteros que cambió su zona de realización y pasará por la avenida Guayabal, la cual tendrá cerradas las dos calzadas desde el día 6 de agosto desde las 9 de la noche. En el momento está cerrada una vía de servicio donde se está ubicando todas las gradas al lado del zoológico.